Alguien junto a mi, pronunció tu nombre, si un amigo fue quien me lo contó Dicen que el llorar no es cosa de hombres, pero el corazón se me estremeció Tu vida, la conozco, tu vida, tu vida, sin quererla perdí Tu vida, que antes era mi vida, y hoy me llena de penas, y te cierro en la arena, recuerdos de ayer Tu vida, la que siempre callaste, y conmigo, cuando yo te encontraré Tu vida, pero no te maldigo, por si acaso me fuiste sincera conmigo, y lloraste a mi bien Tu vida, la conozco, tu vida, tu vida, sin quererla perdí Tu vida, que antes era mi vida, y hoy me llena de penas, y te cierro en la arena, recuerdos de ayer Tu vida, la que siempre callaste, y conmigo, cuando yo te encontré Tu vida, la conozco, tu vida, tu vida, pero no te maldigo, por si acaso me fuiste sincera conmigo, y lloraste a mi bien